Hola, profesores, bienvenidos a esta sesión introductoria de la etapa 2 del diseño de las materias en línea. Vamos a iniciar esta sesión justamente platicándoles de lo que va a tratar este periodo. Ustedes ya habían trabajado uno primero en donde nos íbamos a enfocar principalmente en extraer la información principal de su GEM y su GEP. En esta segunda etapa vamos a enfocarnos ya hacia lo que serían las secuencias de aprendizajes. Primero iniciar con la presentación de quienes estamos formando el equipo PADA, que es Diana, Anait Caletti. Anait Niegrete y bueno, aquí su servidora. El índice realmente va a ser igual que la anterior etapa. Vamos a presentar cuál es el objetivo, que ahorita ya más o menos les habla un poco. Vamos a enfatizar también las fechas importantes. Igual vamos a estar utilizando el mismo calendario que ya les hemos compartido desde un inicio. El qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y el qué se espera que entreguen. Y por supuesto también dónde lo entrego. Finalizando también vamos a volver a reiterar con estas mismas etapas o con estas mismas fechas de entrega para finalmente cerrar con las dudas que puedan existir o los espacios donde pueden canalizar sus dudas. Principalmente el propósito de esta segunda sesión es justamente enseñarles todas las etapas y subetapas que implican el diseño o la etapa dos del diseño de las materias en línea. Es decir, ahorita nos vamos a estar enfocando a las secuencias de aprendizaje a partir del esbozo que se hizo de la materia que ustedes tienen asignada. Les vamos a proporcionar una plantilla de trabajo como ya lo hemos trabajado desde la etapa uno, los productos que van a entregar y también los espacios. Vamos a iniciar con estas fechas importantes. Entonces ya como lo habíamos mencionado, la etapa uno fue de exploración en donde ustedes ya entregaron lo que son las generalidades de la materia, la organización temporal de los temas en 16 semanas y bueno, la identificación de los recursos de consulta. Ya también tuvimos una sesión introductoria con las personas de PAID y esta sesión pues realmente fue una explicación técnica y también como de algunas funcionalidades que Brightspace les puede ofrecer justamente también para su materia en línea. Ahorita vamos a iniciar con ahora sí todo lo que dice etapa dos. Si se dan cuenta son tres secciones y justamente es porque es el trabajo más más rudo o más denso justamente del proceso de planeación y del diseño de las materias en línea. Realmente van a ser los mismos entregables, los mismos procesos, inclusive también los mismos formatos. Y lo dividimos en tres partes para que ustedes no se vayan a saturar de trabajo y podamos ir revisando poco a poco, les vayamos dando retroalimentación y a partir de esta retroalimentación ustedes puedan ir haciendo las mejoras a las siguientes entregas. Y bueno, cada una de ellas lo que vamos a ir desarrollando en cada ahora sí en cada fecha o en cada segmento de las fechas va a ser pues el desarrollo de cuatro secuencias de aprendizaje que en un momento Ana y Yana nos van a explicar y también por supuesto la guionización de uno o dos recursos educativos a producir. Y estos irían alineados a sus secuencias de aprendizaje y por supuesto también pues deben cumplir o ir dirigidos hacia los objetivos y hacia el mismo contenido e inclusive a las actividades. Puede ser cualquier formato, puede ser un video, una infografía, una imagen, un audio, un podcast o cualquier otro material que se les pudiera que se les pudiera llegar a ocurrir y que sea necesario para su materia. Entonces de estos dos vamos a guionizar tanto la narrativa del curso y también pues vamos a guionizar la narrativa de estos materiales que se pueden pasar a producir con apoyo del país. Y bueno, posteriormente va a haber en la semana 5 igual otra fecha dedicada exclusivamente a PAID en donde va a ser igual una sesión, pero ahora va a ser una sesión enfocada hacia el uso de la plataforma y cómo ustedes pueden ir subiendo estas secuencias de aprendizaje en su espacio o en su plantilla del curso. Y bueno, posteriormente van a seguir otros dos segmentos de estas mismas entregas que se van a dividir en la semana 6 y en la semana 7 y bueno, se supone que entre cada semana nos van a ir entregando para que nosotros les vayamos dando la retroalimentación y vayan nutriendo y vayan también mejorando esas secuencias de aprendizaje o vayan buscando también la guionización de sus recursos. Y bueno, vamos a continuar viendo qué vamos a hacer en este tiempo. O sea, ya la vi dijo vamos a diseñar secuencias y eso y vamos a ahondar un poquito en cuestión de qué son las secuencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construir la secuencia de aprendizaje para cada una de las semanas del semestre. ¿Qué es una secuencia de aprendizaje? Pues es la organización coherente de actividades, contenidos, recursos, evaluaciones, encaminada a crear situaciones que permitan al estudiantado tener un aprendizaje significativo. Vamos a ver un poco más acerca de las secuencias de aprendizaje y aquí este autor nos dice que cuando se diseñan secuencias es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué se aprende? Y esto lo podemos ver en qué temas, fines de aprendizaje, objetivo, es decir, lo que se quiere lograr. ¿Cómo se va a aprender esto, estos temas? ¿Cómo se van a alcanzar estos fines de aprendizaje objetivos? Pues los procesos, nos vamos a enfocar en los procesos para alcanzar esto, ¿no? Entonces, nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos, los recursos, las actividades, las estrategias de enseñanza, aprendizaje. Luego también tenemos que fijarnos en las condiciones de aprendizaje, es decir, los criterios que me van a indicar que se alcanzaron esos objetivos o esos fines de aprendizaje y esto lo alcanzamos o se cristaliza a través de la evaluación y la retroalimentación. Una nota importante es que cada aprendizaje tiene condiciones diferentes y se determinan planificando, por eso estamos aquí, o sea, para planificar, ¿no? Es lo que se quiere resaltar de esta etapa, una planificación integrada de todos estos elementos mencionados en la tabla. La siguiente, por favor. Ahora, esto, Díaz Barriga nos habla acerca de otros elementos acerca de secuencias de aprendizaje y él habla ya de una planeación, un modelo dinámico de planeación didáctica que tiene varios elementos, o sea, como la planeación que tiene que ver con planear contenido, determinar qué tan compleja va a ser esta secuencia, ¿no? Saberes, saberes, hacer procedimientos, cómo vamos a vincular con la realidad. Y esto nos va a llevar a crear secuencias didácticas y también evidencias de evaluación, ¿no? Pero también la planeación, aquí está lo que nos permite, nos permite por un lado realizar actividades y por otro lado evaluar y se cristaliza en la parte de abajo donde dice secuencias didácticas, en donde pues van a ser, se recomienda que sean con un grado de complejidad creciente, contenidos, que tengan situaciones, problemas, o sea, cosas que lleven a situar a las y los estudiantes en una realidad, ¿no? Evidencias de evaluación, pues cada etapa de la planeación debe de tener su evidencia de evaluación, pueden ser reportes, gráficas, etcétera. La siguiente, por favor. Y ahora, bueno, ¿qué elementos tiene una secuencia de aprendizaje? Aquí tenemos tres autores extraídos de un texto de Salguero en 2010, y él nos habla de tres autores con tres enfoques, o bueno, tres elementos, tres listas de elementos que debe contener una planeación didáctica. Por ejemplo, Fernández, García y Posada nos dicen que debe tener un objetivo, contenidos, actividades y evaluación. Sáenz y López, por su parte, dicen que un título, contenidos, objetivos, y aquí coinciden Fernández, García y Posada, y de hecho todos coinciden con que los objetivos son cruciales. Desarrollo, organización temporal, material, instalaciones, o sea, ya es como piensa globalmente, ¿no? Aparte de los contenidos, los objetivos, piensa en dónde lo vas a impartir, en dónde va a ser, proponer actividades y, por supuesto, la evaluación. Y Contrara nos da una lista un poco más amplia de temas que, de hecho, se ajusta mucho al modelo de la Ibero, y aquí dice que necesitamos un tema principal, objetivos, por supuesto, contenidos, temas transversales que manejamos aquí en Ibero, actividades, estrategias metodológicas, es decir, cómo voy a enseñar eso, y consideración de las diferencias individuales, que también es como muy tema Ibero. La siguiente, por favor. Y luego, esto es nuestras secuencias de aprendizaje, pero por supuesto que tienen que insertarse en un marco institucional, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ese marco institucional. Primero tenemos un marco conceptual, y nuestro marco conceptual es este, o sea, por un lado la pedagogía ignaciana, pero un enfoque por competencias, pero los planes de estudio, ¿no? Nuestros planes de estudio, que son nuestro documento oficial. Entonces este es nuestro marco conceptual, ¿de dónde parte, no? Nuestras planeaciones deben reflejar competencias, pero también pedagogía ignaciana, y deben de estar basadas en nuestros documentos institucionales. Y luego vienen las competencias genéricas, que están enunciadas en la Ibero, y son estas. Comunicación lingüística y lógico-matemática, es decir, debemos enfocarnos a que nuestras actividades se enfoquen en cumplir estas competencias, o algunas de estas competencias, según sea nuestra área, ¿no? Por ejemplo, comunicación lingüística y lógico-matemática, liderazgo socio-profesional, trabajo colaborativo, creatividad, innovación y emprendimiento, compromiso integral y humanista, discernimiento y responsabilidad, sustentabilidad, cultura digital. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo mi materia puede llegar a cumplir algunas de estas competencias, o cuáles son las que, de acuerdo al área de conocimiento, encajan, ¿no? Finalmente, que debía empezar por eso, vamos a hablar acerca de una competencia a propósito de, y es la capacidad del estudiantado para integrar, movilizar conocimientos, valores, actitudes y principios para resolver tareas complejas en diversos contextos de manera eficaz y responsable. Entonces, de esto nos deriva a estas competencias genéricas que hay que extraer para nuestra planeación. Y luego, por supuesto, temas transversales, que tenemos aquí en IberoGénero, sustentabilidad e interculturalidad. Y aquí nuevamente sería preguntarnos, ¿cómo puedo integrar estos temas dentro de mi planeación y mis actividades, sea cual sea mi materia, ¿no? ¿Cómo puedo integrar género a cuestiones de arquitectura, o a cuestiones de liderazgo, ¿no? La sustentabilidad, la interculturalidad, etcétera. Y luego tenemos nuestra guía docente que ya es aterrizando en los documentos institucionales y está más o menos generada de esta manera, ¿no? Hay una coordinación y de ahí se deriva o se crean las carátulas, la GEM, y esto, la GEM baja al profesor, que tiene dos documentos, su GEM, que tiene que ver con planeación de decisiones, y también la GEP, pero la GEM es la guía modelo y la GEP ya las necesita el profesor, ¿no? En donde hace el profesor su adecuación para aterrizarlo a su clase. Y bueno, ahora hablemos de estos documentos, la GEM y la GEP tienen sus temas y fines de aprendizaje, y entonces esto nos lleva a todo esto. Los fines de aprendizaje nos llevan a poder crear una secuencia, una secuencia, entonces que tenga que ver con una experiencia, y aquí hay varios verbos que podemos rescatar para los fines de aprendizaje, por ejemplo, y muy de acuerdo a la pedagogía ignaciana. O sea, esta diapositiva tiene que ver con fines de aprendizaje, competencias, objetivos, aterrizados dentro de la pedagogía ignaciana, por ejemplo. Si quiero hablar de experiencia, que es un término muy acorde a la pedagogía ignaciana, pues puedo hablar de verbos como que el estudiantado se interese, atienda, observe, ¿no? Se pueden usar en un momento de la planeación didáctica como una introducción, o como para introducir nueva información. Luego, otro elemento de la pedagogía ignaciana es la reflexión, que tiene que ver con conceptualizar, ¿no? Entonces puedo usar verbos como entender, juzgar, etcétera, que tiene que ver con un momento de la planeación de desarrollo, y también con la aplicación. Y luego, otro verbo que tiene que ver, u otra palabra que tiene que ver con la pedagogía ignaciana es la acción, es decir, verbos como aplicar, transferir, tiene que ver con poner en práctica, pues nos van a ayudar, ¿no? Entonces nos llevaría a consolidar, a sintetizar el aprendizaje. Y ahora vamos a ver la siguiente. Esto ya vimos verbos para objetivos y competencias, fines de aprendizaje, de acuerdo con la pedagogía ignaciana. Esta es una herramienta más que también nos puede ayudar, y donde también podemos obtener verbos para este tipo de cosas, que es la taxonomía de Bloom, y que, bueno, vamos a mandarles la presentación, y van a tener estos recursos, y ahí la van a poder consultar. Y bueno, volviendo a los fines de aprendizaje, de aquí se desprende, como veíamos en las slides anteriores, los recursos y las actividades. Y las actividades nos llevan a dar entregables, ¿no? Y a lo largo de todo el proceso, pues está de manera transversal la evaluación, o bueno, constante al proceso. La siguiente, por favor. Ahora, antes de diseñar tus actividades, o al diseñar tus actividades, te damos estas tres sugerencias. Y al diseñarlas, le des un 30%, si tuvieras que dividir en porcentajes, un 30% a la revisión de recursos, es decir, si vas a dejar que consulten un video, que lean un artículo, un libro, lo que sea, el 30%. Y el 70% a la realización de actividades. Y por ahí tenemos un recurso que se llama tabla de tiempos, o tabla de cálculo de tiempos. Y que se las estaremos también compartiendo. Otra sugerencia, incluir habilidades de aprendizaje de diferente nivel de profundidad, es decir, si los puedo poner a que lean un texto y extraigan información y la recuerden y comprenla, pero si yo les digo a aplicar esa información, ya voy a estar haciendo un degradado, o voy a estar graduando, por decirlo de manera más correcta, estas habilidades. Y finalmente el número tres, incluir un desarrollo secuencial en las actividades, que les permita contextualizar en un inicio, desarrollar un periodo, bueno, un periodo de desarrollo con una actividad fuerte y un cierre que les permita cristalizar lo aprendido. Y luego, bueno, ya hablamos de secuencias didácticas, de que vamos a usar secuencias didácticas, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer estas secuencias? No van a estar solas ni solos con esto. Vamos a tener una planteja, una plantilla de apoyo y aquí está la plantilla de apoyo. Creo que te voy a robar la pantalla acá para este punto, para poder explicar y hacerlo. Entonces van a tener una plantilla de apoyo y esta plantilla de apoyo es la que ustedes tienen que llenar. En la plataforma se ve así, son dos recursos. Tenemos esta que se llama plantilla para redactar secuencias de actividades digitales descargable porque es para que ustedes la descarguen. Va a estar en formato Word y ustedes la van a poder llenar. Y esto es en lo que van a estar trabajando las próximas, son tres semanas, ¿verdad, Gaby? O sea, las próximas tres semanas van a ser tres entregas enfocadas en esta plantilla. Y voy a mostrarles lo que ya Gaby había enseñado en pantalla, que es esta nuestra plantilla para redactar secuencias de actividades. Y entonces la plantilla es muy sencilla, tiene nombre de la materia, nombre de la o del especialista y la liga de la plantilla se las vamos a estar incluyendo y si no se las vamos a mandar, más bien se las vamos a mandar por correo, si no es que creo que ya se las mandamos y aquí van a ponerla solo para que tengan acceso de manera fácil. Y digan, ahí está mi plantilla y puedan ingresar y no tengo que estarla buscando entre los correos. O sea, hay que incluirla acá. Y entonces se nos va a presentar de esta manera. Tenemos aquí la semana 1 y ustedes ya desarrollaron en la etapa anterior los temas que desarrolla esta semana. Entonces aquí simplemente hay que enunciarlos, entonces nada más hay que hacer un copy-paste y los objetivos también ya los elaboraron en la etapa previa. Entonces nada más lo traemos acá. Vamos a poner una introducción. Ustedes ya hicieron esta introducción, entonces también nada más hay que trasladarla para acá. Y bueno, luego ya viene pensar en qué actividades voy a realizar. Y entonces estas actividades tienen un comienzo y lo primero es decir cómo se va a llamar esta actividad, ¿no? Este nombre de la actividad. Utiliza esta nomenclatura A1S1, el nombre de la actividad. ¿Por qué pedimos esta nomenclatura? Porque en algún momento vamos a configurar centros de calificaciones. Entonces por temas de configurar centros de calificaciones y por temas de orden, esta nomenclatura nos ayuda a tener claridad y evitar errores, ¿no? Entonces, ¿por qué A1S1 y por ejemplo acá A2S1? Esto quiere decir actividad 1 de la semana 1. Si fuera la actividad de la siguiente semana pondría A1S2, actividad 1 de la semana 2 y el nombre de la actividad, ¿no? Puede ser actividad A1S1, mapa mental, por decir algo, ¿no? A2S1, foro. Foro descubriendo, no sé, el liderazgo. Y entonces, aquí vamos a poner en el siguiente apartado los recursos a utilizar. Es decir, si yo ya ubiqué y ustedes ya estuvieron haciendo un scouting de recursos la semana pasada, bueno, la etapa pasada, entonces aquí yo voy a traer esos recursos por decir algo. A lo mejor yo les pongo manual mis recursos de acuerdo a las que yo manejo. Manual para llenar plantillas de diseño de actividades. Entonces aquí yo voy a poner ese manual. Y aparte yo voy a incluir, pues ahora vamos a ponerle manual para así tal cual. Enseñar secuencias de actividades. Y le voy a poner unas pequeñas, unas palabras que ayuden o un fragmento que ayude a orientar al estudiantado. Es decir, que les diga en qué consiste este recurso, ¿no? Entonces, en este recurso encontrarás los pasos a seguir, ¿no? Para elaborar secuencias de aprendizaje o de actividades. Yo ya no te estoy dejando solo el recurso ahí y aventándotelo. te estoy diciendo qué vas a encontrar ahí, qué te puedes esperar de este recurso. Puedes incluir preguntas orientadoras, es decir, presta especial atención a las secciones, podríamos poner ahí, o sea, pueden ser preguntas o pueden ser frases que orienten. Presta especial atención a las secciones que tiene el documento, presta atención a los ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, presta atención a las secciones. Entonces, así, con cada recurso que utilicen. Les recomendamos que aquí utilicen un máximo de dos recursos y como para, ahorita vemos cuestión cálculo de tiempos, pero es lo que les recomendamos y también les recomendamos que para cada semana incluyan un máximo de dos actividades. Después, vamos a seguir con las instrucciones como tal y entonces aquí en este espacio es justo enumerar los pasos a seguir para realizar la actividad. Hay que orientar la actividad del estudiantado a través de preguntas o recomendaciones, compartir recursos de apoyo, es decir, si yo les digo, vamos a hacer un mapa conceptual utilizando, no sé, miro, es recomendable que yo les diga, si no conoces esta herramienta me voy a poder checar este tutorial, ¿no? Pero básicamente aquí son los pasos a seguir y aquí, de hecho, podrían enfocarse en utilizar hasta metodologías activas que es ampliamente recomendable. Entonces, por ejemplo, les digo que poner los pasos a seguir. Por ejemplo, ¿yo qué quiero que hagan? Pues paso uno, yo quiero que descarguen la plantilla, ¿no? La plantilla que estoy llenando, de hecho. Un paso dos sería llena las secciones de la plantilla según las instrucciones de cada apartado, ¿no? Es lo que estoy haciendo con ustedes ahorita. Evidentemente, ustedes tendrían que desglosar más las instrucciones, pero yo lo estoy haciendo como para el ejemplo. Y luego, este, sube, importante, sube tu actividad. Bueno, eso está en la parte de abajo. podría ponerles una tercera. Los espacios que estoy llenando traen instrucciones, por ejemplo, enumera descriptivamente los pasos, describe los recursos a seguir. Antes de subir tu plantilla, borra las instrucciones que vienen en cada espacio, ¿no? Y así sucesivamente. Ustedes van a poner aquí enumerados los pasos a seguir. Luego, voy a enunciar un espacio de entrega en Brightspace, porque lo vamos a poner en la plataforma. Entonces, sube tu actividad en la carpeta y le voy a poner aquí el nombre de la carpeta, ¿no? Este, entrega plantilla. Por decir algo, los nombres son diferentes. Y presenta, esta es una sección recomendable, presenta el modo en que valoras esta actividad o algunos criterios, ¿no? O sea, pueden poner para esta actividad se evaluará de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Entonces, yo puedo poner presentación, pero coherencia en las secciones o puedo decir hay una rúbrica, ¿no? Entonces, aquí va algunos criterios o forma de cómo van a evaluar. Y, bueno, luego viene aquí, nosotros les recomendamos dos actividades por semana para cumplir con nuestros tiempos y no saturar la semana con demasiadas actividades y recursos. Y, bueno, aquí ya vienen instrucciones para la actividad dos. Es exactamente lo mismo que acá, pero ya no incluye la introducción porque la introducción es para la semana. Y así sucesivamente hay que hacerlo con cada semana. Luego aquí viene la semana dos y el cuadro es igualito al que acabo de llenar. Entonces, esto es lo que vamos a realizar en esta etapa. Y quiero decirles que en esta etapa pues sí la vamos a realizar en tres entregas. Ahorita les vamos a mostrar cómo va a estar dividido esto. Pero, antes que nada quiero enseñarles esta infografía que es una tabla para calcular tiempos. Es decir, yo voy a calcular los tiempos de mis actividades y mis recursos, el tiempo que van a invertirlas y los estudiantes en realizar las actividades que yo ponga y revisar los recursos que yo ponga de acuerdo con esta tabla y de acuerdo con los tiempos de mi materia. Por ejemplo, en la etapa anterior ustedes ya pusieron ahí cuánto tiempo en créditos lleva su materia. Entonces, el tiempo total de créditos es el tiempo total que van a invertir. Es como crédito hora. Si mi materia tiene ocho horas, yo le voy a solicitar al estudiantado que consulte recursos y realice actividades y que sumado esto en tiempos de dedicación me den ocho horas. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, pues esta tabla nos va a ayudar bien en la presentación. ya está incluida ahí y entonces, por ejemplo, el tiempo de producción de video y consulta de video. Si van a hacer un video más o menos de dos a tres horas y eso es lo que se van a tardar. Si van a poner un video en un foro de Brightspace, por ejemplo, se van a tardar tres minutos porque te deja grabar media hora pero pues recomendamos que mejor pongan tres minutos para una réplica en el foro. Si van a ver un video y las y los estudiantes se van a tardar el doble de tiempo en verlo porque nosotros les vamos a pedir que traigan información para las actividades de ese video. Si viene un video de media hora se van a tardar una hora y así sucesivamente. Si les vamos a dejar lecturas se van a tardar de tres a cinco minutos por cuartilla de texto y de tres a cinco minutos por pantalla en páginas web. Yo siempre les digo váyanse a esos cinco minutos porque es como cuando haces presupuestos te vas a la cantidad superior para que tengas un margen y consideres como que los diferentes niveles que tienen las y los estudiantes. Si les vas a pedir que se presenten en un foro que denuncie a red se van a tardar aproximadamente media hora. Un foro de discusión como tal de una a dos horas. Si les vas a poner a leer diapositivas tres minutos por pantalla. Si van a ser organizadores gráficos se van a tardar en organizadores sencillos como mapa mental infografía una nube de palabras aquí doscientos cuarenta minutos y si van a ser un mapa conceptual son más ciento ochenta minutos o sea tres horas. Actividades de dos a tres horas en actividades como escritas con secuencia básica o con estructura básica un documento un proyecto que tenga portada índice planteamiento desarrollo conclusiones y referencias si les dejamos cuestionarios cuises o encuestas de tres a cinco minutos por reactivo y de cinco minutos por reactivo de pregunta abierta. Entonces cuando diseñemos nuestras secuencias hay que considerar esto porque se va a sacar el conteo en la revisión de cuánto tiempo le están poniendo o va a ser el total de dedicación. Y entonces así es esta parte vamos a ver ah no me voy a regresar una porque es aquí está ¿dónde vamos a entregar esto? Lo vamos a entregar en unas carpetas que están aquí en Ridespace así se ven cuando ustedes entran en su etapa dos van a ver esto carpeta de entrega etapa dos A, B y C lo vamos a hacer a lo largo de las siguientes semanas y vamos a estar entregando en estas carpetas y bueno ya vamos a empezar con la parte de cómo usar inteligencia artificial y entonces le voy a dar paso a Jana con este tema le voy a soltar la pantalla y adelante muchas gracias vamos a ver algo que tenemos de apoyo para el desarrollo de esta secuenciación les hemos compartido un prompt y también les hemos compartido la liga cualquiera de las dos opciones será muy buena básicamente le estamos pidiendo a GPT que nos apoye como un diseñador instruccional en el proceso bastará con que ustedes ingresen a la liga que les hemos compartido para ver lo siguiente o simple y sencillamente copiando y pegando la instrucción para que GPT me ayude de manera tutorizada y allá va lo que pasa cuando tiene este prompt dice hola soy un amistoso diseñador instruccional y estoy aquí para ayudarte a construir tu secuencia de aprendizaje y lo que sigue es que me pregunta ¿puedes decirme cuál es el nombre de la materia que necesitas? y básicamente aquí vamos o bueno la materia que enseñas y vamos a poder decir cuál es el nombre de esa materia que queremos diseñar vamos a suponer que se trata de contaminantes y salud y una vez que hago eso me dice gracias por compartir ¿cuál es el nombre que le darás a la primera semana de trabajo de tu curso de contaminantes de salud? vamos a suponer que la primera semana se llama por ejemplo contaminantes químicos como expertos o expertas sabrán cuál es el nombre de su materia ahora estoy diciendo cuál es un tema general y el objetivo principal que quiero que ellos logren al fin de esta semana podría ser por ejemplo que identifiquen los diferentes contaminantes químicos que afectan a la salud ¿no? ese es mi propósito y una vez que yo hago eso GPT me va a poder ayudar con una nueva instrucción la primera semana se llama contaminantes químicos el objetivo es que los estudiantes identifiquen los diferentes contaminantes químicos que afectan a la salud y ahora qué recursos de consulta te gustaría utilizar en esta semana pueden ser textos videos otros recursos por favor proporcione algunos detalles y si es posible incluye preguntas orientadoras entonces por ejemplo yo puedo decir que yo quiero consultar quiero que consulten el texto contaminantes de Pérez páginas 20 a la 30 por ejemplo y luego por ejemplo podría decir algo como a través de la lectura que identifiquen contaminantes y sus efectos en la salud ahora estoy diciendo algo al aire como ustedes expertos podrán definir algo más y se lo voy a ofrecer a GPT y luego dice excelente elección ahora para asegurarnos de que los estudiantes aprovechen al máximo la lectura podrías proporcionar algunas preguntas orientadoras que les debe identificar contaminantes y sus efectos y entonces puede ser que yo le diga cuáles son los efectos de los contaminantes químicos en la salud y cuáles y cuáles son algunos ejemplos de estos contaminantes por ejemplo y una vez que yo le ofrezco eso me dice ahora sí GPT algunas recomendaciones que puedo tomar en cuenta por ejemplo semana 1 contaminantes químicos introducción a la semana recibe la bienvenida esta semana donde aprenderá sobre los impactos de contaminantes químicos en la salud el objetivo principal es identificar los diferentes contaminantes y comprender sus efectos en el bienestar humano los recursos de consulta son el texto fulanito las actividades son lee las páginas 20 a la 30 de contaminantes de Pérez mientras lee responde a las preguntas orientadoras cuáles son los efectos de los contaminantes en la salud y cuáles son algunos ejemplos de contaminantes instrucciones accede al texto contaminantes de Pérez en el recurso proporcionado realiza la lectura de las páginas 20 a la 30 anota tus respuestas y entrega en Bridespace por favor entrega tus respuestas en el espacio de Bridespace de la semana y entonces dice ¿estás satisfecho con la estructura? si es así ¿te gustaría proceder con la planificación de la semana 2? ¿o hay algún ajuste que desees hacer en esta primera semana? entonces lo primero que debemos saber es que yo puedo continuar diseñando mis siguientes semanas y creemos que esto va a ayudar mucho a agilizar el proceso de secuenciación de sus actividades pero también puede ser simple y sencillamente que yo diga algo como agrega un par de preguntas orientadoras a la secuencia anterior o puede ser que diga miren por ejemplo aquí ya está agregó algunas más preguntas ¿cómo pueden los contaminantes químicos ingresar al cuerpo humano cuáles son las posibles medidas preventivas que pueden usarse para reducir la exposición a los contaminantes y yo le pedí dos y entonces eso es lo que hizo y básicamente dice ¿estás satisfecho? ¿podemos continuar con la semana 2? ¿o realizar otro ajuste que tú requieras? entonces ustedes van a poder definir algunas mejoras recuerden que Chachipichí lo único que es es una herramienta para ayudarnos a idear a procesar todo aquello que queremos promover entre nuestros estudiantes y nosotros tendremos la responsabilidad de afinarlo de ajustar el prompt de mejorar esto que nos hace GPT y hay muchas cosas que desconece esto por ser una herramienta digital pero pues ya nos da muchos ejemplos de pronto esta redacción ya me ayuda de pronto estas preguntas y la forma la estructura en que lo ha presentado también me permite visibilizar una guía de actividades entre otras opciones esperemos que esto sea de su agrado creemos que va a agilizar su proceso de secuenciación y bueno volviendo al formato que les mostraba Anaí hace un momento lo único que restaría sería por ejemplo copiar y pegar esto y mejorarlo en el documento que ustedes van a subir finalmente a Brightbit en la redacción de actividades pasaría algo similar podrían tomar esto copiarlo pegarlo y luego nuevamente afinar agregar todo aquello que ustedes deseen y así consecutivamente para obtener un buen resultado pues básicamente esto es esto que les queríamos mostrar hoy nos hubiera gustado hacerlo en un formato de taller en vivo desgraciadamente entendemos que puede haber diferencias de horario que puedan dificultar su participación durante la sesión y bueno les dejamos esto a disposición siempre con el recordatorio de que podrán contactarnos si tienen dudas y podremos ayudarles a resolver toda duda relacionada a este proceso de diseño de las unidades y pues bueno dicho eso vamos a cerrar básicamente este encuentro les cedo el micrófono a Gaby muchas gracias muchas gracias pues solamente sería para manera de recordatorio los espacios y las fechas de entrega recordemos que son tres semanas las que estaremos dedicados al desarrollo de estas secuencias de aprendizaje y también por supuesto a la guionización de sus productos que quieran realizar sean cualquier material multimedia algún video un podcast un texto una infografía o lo que ustedes también prefieran en cada semana va a haber una carpeta de entrega que ahorita se las muestro en Brightspace ustedes ya van a encontrar habilitado en mismo Brightspace esta etapa dos en donde ya viene toda la parte del contenido que ahorita les explicamos aquí ya ustedes lo tienen habilitado una pequeña introducción viene la plantilla un manual de apoyo que es un ejemplo prácticamente ya lleno de esta plantilla que nos enseñó Anaí de la una a las seis serían más bien ahorita estas primeras esta primera carpeta que sería de esta semana que es hasta el 29 entonces el 29 ahora sí a las 11 59 pm estaríamos esperando su entrega para que nosotras posteriormente iniciemos la revisión y la retroalimentación de todas formas existen los espacios de asesoría acérquense a nosotras para que pues también les podamos apoyar en cualquier proceso o en cualquier duda que ustedes pues tengan ahora sí delante de ustedes justamente pues en este proceso aquí de todas formas está disponible la liga que lleva hacia la la etapa dos y bueno o sea finalmente ahora sí que quedamos en contacto con ustedes ya sea en los correos personales o en en el correo de espada para que podamos ofrecerles asistencia asesoría y bueno están abiertos los canales de comunicación les agradezco mucho por este espacio esperemos que sean resueltas las dudas generales y esperamos su continuación en el diseño de su materia en línea estamos en contacto y muchas gracias y no